Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar de otro cielo alrededor Todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar El agua me salpita, el fuego es realidad, me gustaba tanto tú Dejando que suceda, es más fácil así, el cuerpo bien sabe flotar Distintas las miradas y tu contestación, muestra que inútil fue mi hablar La mente está vacía, el cuerpo quiere girar y en la pupila aquel dolor Voy a llevárteme y ahora sé muy bien que me llevarás Hasta donde estés, a donde vayas, un tatuaje azul, la voz azul Oh 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 Al oído, sombra de un susurro sin voz, la última oportunidad Voy a llevarte en mí, y ahora sé muy bien que me llevarás Hasta donde estés, a donde vayas, un tatuaje azul, el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!